Y entonces este fin de semana decidí pasear... Decidí para darme un fin de semana para soltar y tenerlo de paseo a Tuxban por el feliz marco de Tuxban. Ya le dije que ahí no se puede meter porque no me da tiempo de bañarlo. ¡Vámonos guapo! ¡Vámonos un tiboy! ¡Vámonos hermoso! ¡Solti, solti, solti! ¡Ven, ven! ¡Pasa, pasa por abajo, por abajo! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Ven, ven, ven! Es que hemos caminado bastante. ¡Solti, voy! ¡Ven, ven acá! ¡Ven acá, soltá! ¡Ven acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vámonos, soltá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Oigan, que tengan un excelente fin de semana. Disfruten a su familia, a sus amigos, a sus mascotas. ¡Vivan, sean felices! ¡Hola! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El mío y los ojos! Ya sé. Ya sé. Ahora te lavo. gegyng un salto, he estado feliz con el cobre. ¿Saben que me encanta de Tuxpan esto? Esto, que es... La arena súper súper fina, clara, el agua está tibia, Es enorme la playa Como si fuera virgen Y los altavaceros Bueno, son maravillosos Entonces Hoy decidimos recibir aquí El anochecer Me traje a mi papá, a mi sultán Está súper seguro Mi papá está disfrutando De ver el mar Por allá están los barcos A ver Ahí está, entrando Ah, lo que pasa No camino sin tenis porque Venía corriendo a consultar Hace rato ya me quité la playera Entonces ahora seguramente voy a meter Al mar antes de irmos a casa Y sí, sí lo voy a hacer Pero es que estaba corriendo a consultar Y luego hay conchitas y así Para bajar un poquito Tanto conejo de chocolate Que, ¿saben qué? Decidí comer más chocolate Desvelarme más Calmar la vida Despreocuparme más Y no saben cómo estoy disfrutando Bueno, les mando muchos, muchos besos Desde el adorado Tocino de la vida Y la verdad yo sí estoy enamorada Pero de él Vean nada más Allí va con mi papá Vean nada más esa melenota Sentado 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 Gracias ¿Te gustó el paseo? ¿Saludo? ¿Saludo, sultán? Gracias Y les saluda Abrazón Ojo a la izquierda Eso ¿Otra vez saluda? ¿Saluda? Gracias Muy bien Beso mamá Les mando muchos besos Feliz Feliz de semana Adiós La sumequita Y el traje de baño Para todos ustedes Vean esto ¡Qué belleza! Con esto los dejo Ahora sí voy a caminar Escalza